Y hay que temer por su vida, pues lo material se repone y... Uno no importa, pero al final los hijos son lo que más me interesa, es salvarlo. Esta era la cocina, y esta era la casa. Me perdí toda mi casa, mira, ahí no tengo nada, ni el poste no tengo, y ahorita estamos abajo de una casa, ni tenemos plástico para cubrir. Entonces me dejó solo arena y agua, sin ningún poste, lo que está viendo aquí, esto es lo que me dejó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!